Vi esta obra en Broadway y quise traerla a México. Mucha gente que sabe mucho de teatro me dijeron que no iba a funcionar. Todavía quiero ver más. Gracias a ustedes por estar aquí, por llegar a este teatro. Porque en este mismo teatro, ese día reconocí que es producir teatro hasta un huevo. Me llevé toda la lana, eran tres pesos. En esa época me costaban 40 pesos los boletos. Pero muchas gracias, buenas noches. A ver, a ver, ¿listos? ¡Bien!